¿Qué pasa con los falsos positivos? Las decisiones extrajudiciales sucedieron, pero no era política de la institución. Ahora, ¿qué está pasando? Los falsos positivos se los inventa Juan Manuel Santos siendo ministro. Esos golpes que él dio contra las FARC, eso no es cierto. ¿Pero esos asesinatos los ofició Juan Manuel Santos cuando fue ministro de defensa? Que se le atribuye que los Reyes, que Operación Jaque, él no tenía ni idea de eso. Él lo despertaba de la cama, hombre vaya ponga la cara que va a salir a los medios. Eso es cierto. Él no tenía ni idea. Que comandaba el ejército directamente era el presidente Álvaro Uribe. ¿En la Operación Jaque, en la que recataron a la Alcanturio, no tuvo nada que venir? Nada, nada. Él llegó para la foto. Sin embargo, Uribe le dio la oportunidad de proyectarse como el hombre de la Operación. Claro, porque confiaba en él. Confiaba en él. Fue una traición total. Ahora, falsos positivos. Siendo ministro de defensa, va Juan Manuel Santos, el general Oscar Naranjo, otro general Suárez Bustamante, Frank Per, que estaba dentro del círculo Uribe, y estaban todos en el gobierno de Uribe, van a la Embajada Americana, en Bogotá, y dicen, ojo, el presidente Uribe y el gobierno están aquí, el presidente Uribe y el ejército están haciendo una cosa que llama falsos positivos. Están matando gente, su mismo equipo. Por eso es que el gobierno americano le dice, necesito que me garantice los derechos humanos, o no hay más fondos. Entonces, ¿qué hace el presidente Uribe? Pues, convoca, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, y nombra una comisión, y hay un señor Carlos Franco, guerrillero desmovilizado. Forma parte de la comisión. Y es el que se va a las guarniciones, levantan un... yo tengo el informe, es una cosa ridícula, no hace ninguna averiguación, y sale Juan Manuel Santos, ministro, a destituir a 27 oficiales, acusando los falsos positivos, de los mejores combatientes contra la guerrilla. De esos 27, era solamente publicidad. Yo supe que cogieron lista quiénes son los mejores combatientes contra la narcosubesión, tal, 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 tales. Pero sin embargo, esto que abusó... Mómero, espérate, cuento. Dice, tales, dijo, a eso me lo sacan. Y lo sacaron. Hoy en día, ninguno está condenado porque no hay nada contra ellos, solamente fue a dedo que este, como los mejores combatientes. Esos son los falsos positivos. El tema de Soacha, que son los famosos falsos positivos de Soacha, yo conozco el proceso. Por ejemplo, dicen que hay uno que el ejército cogió a uno que era de síndrome de Down. No es cierto. Lo que pasa es que el muchacho, cuando estaba como de nueve años, o seis años, el profesor dijo, tiene problemas de aprendizaje. Y eso lo anexan, pero el tipo estaba violando en Cúcuta, extorsionando, cobrando, matando. Pero es un hombre de medios y sabe que en la televisión el tiempo es... Correcto. ...un dictador peor que cualquiera de los que hayamos conocido nosotros con autoridad. Quiero preguntarte, antes de que termine el programa, sobre tu opinión de las conversaciones en La Habana y que se haya elegido a Cuba como sede de estas conversaciones. Pero antes, quiero también concluir. Si no hay liderazgo político en Colombia alternativo, o sea, expreso, a excepción de Álvaro Uribe. Si hay ustedes los periodistas que están retando al poder político y también a los grupos narcoguerrilleros, ¿cuál es el futuro de Colombia? ¿Cómo tuvo ilumbre el futuro de tu país? Como Venezuela o como Cuba, como vamos, vamos para allá. Gracias. Gracias. Gracias.